Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pero en estos dos temas no hay bromas hay dos temas en Marruecos que son muy serios la sanidad y la realeza empecemos por el último nunca nunca escuchad bien, nunca habléis mal del rey en Marruecos jamás bueno, en ningún sitio aunque lo penséis aunque sea vuestra idea nunca si habláis mal del rey y os escucha un policía que sea fanático al rey podéis tener problemas que realmente nadie os podría sacar de ellos podríais terminar presos y podríais terminar no os voy a decir toda la vida en la cárcel pero pero costaría mucho de sacarlos de la cárcel el rey es intocable no habléis jamás jamás mal del rey en Marruecos me imagino que si habréis ido a Marruecos y habéis hablado pues de democracia o cualquier cosa te fijarás que automáticamente los marroquíes más la gente mayor se ponen a mirar a todos los lados te empiezan a decir habla despacio porque no se puede hablar mal de rey es como si dijésemos que el tiempo el tiempo de franquismo pues hablar mal de franco no imposible y es un tema bastante serio conozco el caso de una chica que así de broma iba por Casa Blanca y se ve que ese día ya vio que estaba el suelo muy limpio y le preguntó a un a su cuñado creo que era le dijo que como es que está el suelo tan limpio y dijo pues que va a pasar el rey el Mohammed Mohammed el Mohammed V va a pasar mañana para hacer una no sé qué una inauguración de no sé qué y han limpiado todas las calles y ella dijo pues es un perro como es que limpian las calles por un perro y justamente estaba un 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 guardia civil comprando tabaco en un uno de esos chicos que intentaba con la calle y se la llevaron esposada y mira y tuvieron que contactar con el consulado y lo pasaron súper mal estuvo no estuvo mucho porque luego claro no habían pruebas no no habían pruebas físicas de pruebas de decir oye esto es verdad porque el hombre decía su palabra y la chica decía otra y como habían cuatro cinco personas que iban con ella pues hablaron a su favor que no que ya no dijo eso que estábamos hablando de otro tema pero estuvo tres buenas semanas en encarcelada y lo pasó súper súper mal o sea que por favor el tema del rey no habléis del rey si es para hablar bien sí no pasa nada pero mal jamás la sanidad en Marruecos si no tienes dinero no te pongas enfermo si te pones enfermo vete a Ceuta o vete a Melilla si no tienes dinero si tienes dinero te vas a una clínica y no pasa nada los hospitales públicos no están preparados para atender a la mayoría de enfermedades yo en Marruecos he tenido un aborto y casi me muero casi me muero de verdad me atendieron en el hospital de Merisgo en Casablanca y la verdad no es culpa cuidado no es culpa de los médicos mucha gente no te vas a su fara los médicos son ladrones no no son los médicos los ladrones ni los ni los enfermeros ni los auxiliares habitualmente no son ellos habitualmente se da un presupuesto para comprar pues todo lo relacionado con las cirugías o con el atender al paciente las vendas las jeringuillas y ese presupuesto se gasta en otras cosas se roba y no llega nunca al hospital también hay médicos que roban también hay enfermeros que roban hay mucho también el tema de que tienes que dar dinero por debajo de la mesa para que te atiendan mejor es verdad es verdad yo no yo no estoy hablando a favor de ellos pero hay que entender que son gente que estudian durante muchísimos años para al final tener un sueldo de 230 240 euros y por desgracia pues hacen estas cosas pues para llegar al final de mes que no lo que no lo apruebo si en Marruecos tú tienes por ejemplo alguna enfermedad crónica vete con tu medicación vete vete con todo lo que lo que tú uses no vayas ahí esperando que vas a ir ahí y lo vas a comprar ahí no mejor no sí que se puede y quizás sí que lo encontrarás pero mejor si te lo llevas tú si tienes algún tema hablando mal jodido que te rompes una pierna que te abres la cabeza vete a Ceuta vete a Melilla ya os digo yo he sufrido un aborto tuve un embarazo ectópico y como no me atendieron debidamente porque no no estaban ni preparados ni estaban no había ni médico de ¿cómo se llama? médico de guardia mira me ha pasado dos veces una me rompí la pierna en Marruecos y cuando me fui al hospital no tenía dinero no tenía ni un euro nada subhanallah me rompí la pierna me fui al hospital con la pierna rota pero dolor atroz atroz de verdad aquí donde me veis una mujer gigante llorando como un bebé y cuando me fui al hospital no había un médico estuve llorando de verdad subhanallah me perdí hasta la conciencia toda la noche hasta que apareció el médico dijo que sí que tenía la pierna rota me escallaron mal tuve una mala experiencia y con el embarazo ectópico me dijeron que había tenido un aborto y que la cirugía me costaba 550 euros tampoco tenía dinero y a mí me dijeron que había tenido un aborto no me habían dicho ni que era un embarazo ectópico y me vine a España y alhamdulillah por eso os digo estos dos temas por favor la realeza marroquí no se toca y el tema es sanidad si tenéis algún problema si tenéis dinero os vais a la clínica no pasa nada si no tenéis dinero os vais a Ceuta o a Melilla porque la salud no tiene precio gente este ha sido un tema un poquito serio en los próximos temas insha'Allah van a ser temas pues un poquito más cómicos pero no todo en esta vida son sonrisas el vídeo se ha alargado mucho siete minutos y medio me voy a despedir ya os dejo a todos con un abrazo con un montón de cariño assalamualaikum ar-hammatullahi ta'ala wa barakachu desde una super helada bélgica un abrazo un abrazo